Pues he aprendido un montón de cosas, unas ideas generales sobre lo que es Ubuntu, Linux, hemos aprendido lo que es, ¿no? O sea, ¿qué tiene dentro? ¿De dónde viene? ¿Dónde viene? ¿A dónde va? Veo que venir el Linux viene de aquí, ¿no? De aquí viene el Linux. Saco pecho, saco pecho. Vale, y después de esa filosofía o de, no sé, pues, todos esos tecnicismos que necesitamos para manejarnos, ¿no? Porque al final empiezan a hablar de Debian, Unity, Genome, no sé qué, y no entiendes nada. Pues bueno, una vez que ya nos hemos aclarado, pues ya hemos aprendido cosas prácticas de lo que necesitamos para seguir manejándonos con Ubuntu y las citas que cada uno teníamos y hemos aprendido algo más. Yo creo que es bastante. ¿Te ha parecido fácil, difícil? Bueno, como todo. A ver, yo creo que me llevo muchas cosas. Ahora se trata de ponerlo en práctica y de seguir aprendiendo. ¡Joder, pues es que es ricasco! ¿Te cojo aquí? 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 ¿Te cojo aquí?